Sé que no es el momento oportuno, pero no puedo quedarme con esta duda y quizá después no haya ninguna oportunidad para preguntarte. ¿Acerca de qué? Estás o ha estado enamorada de Daniel. El hecho de que tú te vayas no quiere decir que la vas a olvidar. Simplemente va a ser el tiempo y la distancia lo que va a calmar las cosas. Tenés razón. Entre ella y yo no hubo una historia de amor. Sino que la hay y la seguirá viendo. Lo que siento por ella es tan fuerte que... aunque pase el tiempo y estemos lejos... yo creo que nuestros corazones van a estar unidos toda la vida. Así que ahora que vaya con Camila a la delegación de Culco, llego a este frasco a analizar. No te preocupes, si quieres lo hago yo. Por favor, pídelas urgentes, hijo. Como dice Mariano, si no se lo prueban a tu padre y a Iago, no lo van a querer aceptar. Bueno, yo me tengo que ir. Y ya que están aquí, les digo que sí reconozco que la regué. Sobre todo contigo, Pablo. Pero al menos me voy haciendo algo para ayudarlos a recuperar a su familia. Ileana, en esta vida, hija, todos nos equivocamos. Veme a mí. Yo no soy nadie para juzgarte. Pero ojalá que lo que has vivido te haga revalorar todas las cosas. Me hubiera gustado tener una vida llena de lujos como la suya. Eso fue lo que me deslumbró. El dinero no lo es todo. Tú tienes la bendición de tener a tus padres juntos. Además, por lo que sé, Alberto se ha estabilizado un poco en su situación económica. Así que, bueno, eso te va a ayudar y podrás empezar un nuevo proyecto de vida desde otro lugar. Eso espero, porque desaproveché muchas cosas. Una de ellas, la hospitalidad que ustedes me ofrecieron y que eché a perder con mis tonterías. Por mi parte, no hay rencores, Ileana. Y serás bien recibida cuando quieras. Gracias. ¿Cómo está eso de que Agustina nos robó con los fondos de retiro? No, no, no. A ella la engañaron. Le hicieron creer que trabajaba para una compañía. La estafaron. Y por eso le pedí que nos viéramos, porque su testimonio como amiga de Agustina es muy importante para que ella pueda quedar libre. Mire, licenciada. Yo soy conocida de Agustina, pero no soy su amiga. Además, me siento engañada por ella. Me dijo que se iba a certificar en Las Vegas y, por lo que veo, eso no fue verdad. ¿O me equivoco? Lo siento, pero Isadora no ha dicho más que la verdad. Ileana causó muchos pleitos entre mis hijos. Sí. Y sí, en lo que tienen razón es que tal vez no fue la forma correcta. Pero después de la boda de Yago, Isadora y yo nos vamos a quedar solos aquí. Comprenderán que Ileana no se va a sentir Agustina. Tal vez, tal vez, Cayetano. Pero hablando se entiende la gente. De verdad, es una lástima que debiendo haber estado tan agradecido contigo, me siento muy ofendido. Te ofrezco una disculpa. No me ofrezcas nada. Mira, Cayetano, no sé qué haya pasado, pero mira, creo que tienes razón. Prefiero que mi hija se venga con nosotros, porque aquí se respira un ambiente muy distinto al que tenías con Rocío y tus hijos. Felicia tiene toda la razón. Ya estoy lista. Vámonos. Ya, vámonos de una buena vez. Qué lástima, Cayetano. De veras, qué tristeza verte de mi lado hacer las cosas, ¿eh? Qué tristeza. Cayetano, te lo digo de corazón. En casa de Mariano está tu verdadera familia. Ojalá y la recuperes. No le digas nada. Vámonos ya. Yo te dije que si no sería mejor que se fuera de una vez y tú me dijiste que sí. Yo por eso ayer hablé con ella. ¿Yo? Sí, tú, mi amor. Oye, por supuesto que yo sería incapaz de hacer algo así sin tu autorización. Pero no me arrepiento después de cómo se pusieron malagradecidos. Qué bárbaro. Y ella lo que no soportó fue no tener un lugar en esta, nuestra nueva familia. Pero bueno, ya, olvidemos este pésimo momento, ¿eh? Tómate tu café, mi cielo. Además, nos conviene porque en cualquier problema Camila va a poder jurarle a Dionisio que... que ya no estaba enterada de nada. Y sería verdad. Cuando hicimos la sesión de derechos a favor de Alonso, no tuvimos tiempo de pensar en algo que protegiera el rancho. Pero veo que ahora sí lo hiciste. Es una gran idea. Solo así podría irme más tranquilo a Chile o, bueno, digo, menos inquieto. Bien. Entonces así lo haremos, Danielis. Y si me disculpes, tengo que ir a la delegación a escuchar la declaración de Dionisio. Pero en cuanto regrese, redacto tu sesión de derechos, ¿te parece? Sí. Muchas gracias. Permiso. Pausa. Pobre de tu mamá. Me dijo Daniel que era complicada su situación. Sí lo es. Pero no hay que perder la fe, ¿no? Hace bien. Camila. Dime. Hay algo que quiero preguntarte. Sé que no es el momento oportuno, pero... no puedo quedarme con esta duda y quizá después no haya ninguna oportunidad para preguntarte. ¿Acerca de qué? ¿Estás o has estado enamorada de Daniel? Me parece que tu pregunta está totalmente fuera de lugar, ¿no? No sé, pero como te dije, no quiero quedarme con esa duda. Bueno. Mis sentimientos son míos. Y además tú no tienes por qué preocuparte de nada. Daniel está contigo, tienen una hija divina. La cual les traigo... Sí, lo sé, Camila. Pero nosotros tenemos un sexto sentido. Yo creo que más bien... Tú no deberías de estar preguntando este tipo de cosas, Miriam, porque finalmente te hacen daño. Deja a un lado tu sexto sentido. No hagas más preguntas. Ya estoy aquí. Es increíble como una niña tan chiquita como Agatha se puede robar el corazón de todos. Perdón, ¿pasa algo? Yo tengo prisa. Sí, sí, claro. En una hora, más o menos, vengo por Ana para llevarla con Román y que no sea una carga para ti. Ana jamás será una carga para mí, así que vete tranquilo. Gracias. ¿Vamos? Suerte con tu mamá, Camila. Sí. ¿Pasó algo entre Miriam y tú? No, 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 ya sé, no pasó nada, Mariano. Mira, creo que es una locura. Lo que tú me estás pidiendo no lo hace una esposa. O sea, sí, Pablo me gustó desde que lo conocí. La idea de conquistarlo, sí, me agradó. Pero no sé si me gusta hacerlo de esta manera, en complicidad contigo. ¿Estás segura que así lo quieres? Sí, sí, ya te dije que sí. No tienes por qué sentirte mal conmigo. Yo te lo pedí. Y si no eres tú, va a ser otra. Pablo tiene que olvidarse de mí. Está bien. Me dijeron que aquí pueden analizar el contenido de este gotero. ¿Desea conocer su composición química? Pues sí, aunque me gustaría saber para qué son, qué efecto pueden tener en una persona. Está bien, permítanme. Una pregunta, ¿cuánto tardarían en entregar los resultados? Pues aproximadamente cinco días hábiles. ¿Y urgente? Pues lo más pronto que se los podemos tener sería el sábado, aunque yo no me comprometo. Pero el lunes seguro los tenemos y los pido urgentes. Bueno, entonces le encargo que sí sea urgente, por favor. Claro que sí. Gracias. ¿Pero qué podemos hacer, hijo? Sí, no sé, doña Amanda, no sé. Lo que sea, algo. Pues tal vez lo que podríamos hacer es un plan para que Natalia descubra sola las intenciones de Yago. Digo, no sé, podríamos armar algo para detonarlo. Pues sí, sí, pero habría que hacerlo ya. La boda de Natalia es este sábado y no es lo mismo que mi hija descubra las intenciones de Yago antes de casarse, que ya siendo su esposa, como me pasó a mí con Dionisio. Solamente te traemos un mensaje del señor Dionisio Ferrer. ¿Por qué ganas de salir corriendo y dejarte plantada el día de la boda? Rafa, ¿me estás diciendo que...? Sí. Quiero que adoptemos a Román. ¡Ay, Rafa, Rafa! ¡Ay, qué juro! ¿Qué te pasa? Nada. Nada. ¿Qué rados están? ¿Ah, sí? ¿Más o menos? Contra de él. ¿Todos contra él? ¡Estos! ¡Ah! Sé que fue algo de ti. Además, tú no tienes por qué preocuparte de nada. Daniel está contigo, tienen una hija divina, la cual los traigo el todo. Sí, lo sé, Camila, pero nosotros tenemos un sexto sentido. Yo creo que más bien... Yo creo que más bien tú no deberías estar preguntando este tipo de cosas, Miriam, porque finalmente te hacen daño. No, eso no es verdad. No, yo nunca le propuse una sociedad. No, no, no. Lo que ella firmó fueron los formularios para poder vender los planes de retiro. El problema es que ella nunca se certificó para hacerlo de manera profesional y legal. Créame. Yo no entiendo por qué mi mujer me está acusando a mí, a mí, cuando lo único que hice fue apoyarla, darle una opción para que tuviera algo que hacer, para cumplir con sus deseos de sentirse útil. No entiendo. La señora Santos también dice que le entregó todos los cheques que sus clientas le pagaron por la venta de los planes, que se los endosó para que usted los pudiera depositar. ¿A mí? No, 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 hombre, no. Por favor, debe estar confundida. Yo nunca tuve uno de esos cheques en mis manos. No. Agustina me decía que seguía vendiendo los planes y yo me cansé de repetirle que no podía seguir haciéndolo sin tener la certificación adecuada. Pero, no sé, ella no le dio importancia y ahora está pagando las consecuencias. Qué pena, qué pena. A mí, a mí me duele tanto verla en esta situación y todo por su desidia. ¿A mí? ¿Qué? Son los pasajes para regresar a Chile. Nos vamos a este fin de semana. ¿Estás hablando en serio? Sí. ¡Ay! Recibí un mail de una oferta de trabajo en Santiago de Chile y si lo acepto, tengo que comenzar a trabajar ya. ¡Ay, mi amor, qué buena noticia! Muchas felicidades. ¿No sabe el gusto que me da que ya tenga empleo? Y una bueno. Sí, además es una oferta de trabajo increíble. ¡Guau, qué alegría! Por fin vamos a regresar a nuestra tierra. Voy a poder ver a mi hermano, a retomar nuestra vida ya. Pero había dicho que no quería irte a hacer justicia con Dionisio Ferrer. Bueno... Así que, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, eso... Eso lo voy a tener que hacer desde... desde allá. Pero no importa. Ahora, mi... mi prioridad es pensar en ti. En mí, en ti, en Ágata. ¿Por qué te será un nuevo comienzo para todos? No sabes cómo he extrañado tus besos. Sí, nos fuimos hace un par de días, ¿eh? ¿Y a dónde fuiste? Ah, ya declaré en el caso de Agustina. Me citaron porque la muy ilusa cree que me puede culpar de lo que le está pasando. Ay, por favor. Pobre Agustina. Ahora sí va a pagar muy caro su estupidez. Y Camila va a tener que acceder a mis demandas. Me imagino que debe estar odiándote. Más de lo que crees. Pero así como me odia, aprenderá a respetarme y aceptarme. ¿Aceptarte? ¿A qué te refieres? Ese es asunto mío. Tú confórmate con saber que si Camila quiere ver a su madre libre, va a tener que acceder a todo lo que le pida, por supuesto. Y su vínculo es la malquerida. Espero que no tardes mucho porque Esteves está a punto de perder la poca paciencia que tiene con nosotros. No te preocupes. ¿Y tú cómo vas con tu marido? Ay, ya te podrás imaginar. Pero no puedo actuar hasta que Yago se vaya de luna de miel. Así es, Yago. Los muchachos irán de luna de miel después de su boda, así que será en unos cuantos días. Bueno, al menos ya me deshice del parásito de Ileana. Pero para acabar con Cayetano necesito estar a solas con él, sin testigos en la casa. ¿Y cómo pisas hacerlo? Del mismo modo que hice con Eleazar, el padre de Alonso. Y también como lo hice con mi hijito. ¡Suscríbete al canal!